Estilo, trote y calidad Eres la mujer divina a quien amaré Eres la mujer divina a quien amaré Te amo con gran locura no te olvidaré Te amo con gran locura no te olvidaré De la noche a la mañana te fuiste de mí De la noche a la mañana te fuiste de mí Dejándome solo y triste llorando por ti Dejándome solo y triste llorando por ti Y con mucho cariño Para Luz Ramírez Manuelita Junti Isabel Ramírez Y Néstor Ponchilón Y para Carmen Rosa Requel Meleiva La Triguerita del amor Vuelve pronto cariñito yo te esperaré Vuelve pronto cariñito yo te esperaré Estando con mi ladito feliz yo seré Estando con mi ladito feliz yo seré Sé que algún día estaremos juntos Sé que algún día seremos felices Que fuerte que piense que abre la gente Y así estaremos juntos nuevamente Mucho tiempo he sufrido por verte Mucho tiempo he sufrido por encontrarte Pero Dios tarda y nunca olvida Y ahora ya no puedo perderte Sé que algún día estaremos juntos Sé que algún día seremos felices Que fuerte que piense que abre la gente Y así estaremos juntos nuevamente Mucho tiempo he sufrido por verte Mucho tiempo sufrí por encontrarte Pero Dios tarda y nunca olvida Y ahora ya no puedo perderte Y para él merezarte carrasco Y nos vamos a Choropamba Para de México Vianos Todo por Agosticho Para Pedro Pablo López Sánchez Para Abraham Julqui Para Eduardo Tatilla Caraguatay A gozar, a gozar No, no, noft choropamba No, 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 no Para de México Gracias por ver el video.